A continuación te voy a explicar cómo abordar con la fisioterapia y la INDIVA un dolor de espalda. Veremos a continuación diferentes tipos de dolor de espalda, ya sea por estructuras que estén afectadas o por el mecanismo lesional que se hayan creado. Por ejemplo, veremos cómo funciona INDIVA en cada una de las estructuras que vayamos a trabajar, cómo hacer un tratamiento, cómo abordar un paciente, cómo vas a ser recibido si vas a la consulta y los beneficios de INDIVA en este dolor de espalda. Los diferentes tipos de dolor de espalda pueden ir dados por las estructuras, como ya hemos comentado, que se hayan podido ver afectadas, o por diferentes mecanismos, es decir, debilidad muscular, una carga excesiva de peso, una debilidad, como he comentado, de unas musculaturas más estabilizadoras, o por estas estructuras que vemos detrás mío. La columna, si nos centramos en una estructura más baja, con más índice de lesiones, como puede ser la zona lumbar, está compuesta por cinco vértebras. Cinco vértebras que cranealmente o hacia arriba tendríamos la columna dorsal y hacia abajo encontraríamos el sacro y los huesos de la pelvis. La columna está compuesta por vértebras y entre cada una de estas vértebras tenemos una estructura que se llama el disco intervertebral, que trabaja como amortiguador, como ayuda de reparto de cargas. Luego tenemos diferentes músculos que se pueden insertar tanto a nivel de la misma vértebra como las estructuras laterales, que pueden ser unas apófisis transversas, una posterior, que puede ser una espinosa. Y tenemos muchos múltiples músculos que se insertan, dan estabilidad y ayudan a moverse. Entre los músculos más importantes que podemos encontrar en las estructuras lumbares son músculos muy grandes que nos pueden dar mucha sintomatología. Y seguro que si no lo has tenido has escuchado hablar de músculos famosos como el psoas, el diafragma, cuadrado lumbar y luego muchos músculos específicos que podemos encontrar estabilizando la columna de forma más localizada. De esa forma podemos tener una patología más muscular, por esas musculaturas que estamos hablando, tanto articular por un desgaste, un problema de una contusión que nos puede afectar más a nivel como una fractura o una contusión ósea, o discal por esa protusión ósea hernia, que si me pasas por favor la columna, podemos ver más concretamente, si me enfocas aquí abajo, cómo después de un sobreesfuerzo, un movimiento ó un reparto de cargas que no es equilibrado, puede producirse una protusión de este disco vertebral hacia un lado. De esta forma vemos que aquí la raíz nerviosa que sale entre cada una de las vértebras puede verse comprimido y dar esas temidas ciatalgias, esas temidas dolores irradiados que nos bajan hacia la pierna. Estos son los diferentes, uno de los diferentes posibles síntomas que podemos presentar cuando vamos a la consulta con un dolor lumbar, un dolor de espalda. Cuando vamos a trabajarlo, cuando vamos a abordarlo con INDIVA, debemos saber cuál es el funcionamiento y cómo integrarlo a nuestro trabajo de fisioterapia. INDIVA es un equipo de electroterapia, es un equipo de alta frecuencia, por tanto no percibiremos el paso de corriente, lo que percibiremos es una consecuencia, una consecuencia que puede ser tanto subtérmica, es decir, sin ningún aumento de la temperatura, o térmica, el cual viene condicionado por un aporte vascular y de oxígeno que se acerca o se dirige a las estructuras que nos interesa trabajar y aumentaría de esta forma la temperatura. De esta forma, con este aporte vascular, con este trabajo en subtérmica, lo que hacemos es acelerar los procesos regenerativos, acelerar esa absorción de la inflamación que haya podido haber, o favorecer el aporte vascular para que la regeneración se produzca en mejor situación y de forma más rápida. Vemos aquí cuál es un poco el fundamento del trabajo de INDIVA. Es una transferencia eléctrica, como hemos comentado, que se divide en dos electrodos, que podemos trabajar tanto con el electrodo capacitivo, un electrodo que tiene un recubrimiento, como vemos aquí, es un electrodo que es negro porque tiene un recubrimiento, una poliamida, que trabaja como resistencia, absorbiendo más corriente. De esta forma notaremos un tratamiento más superficial y más localizado. Por otro lado, tenemos el electrodo resistivo, que sería el mismo pero sin ese recubrimiento. Es un acero inoxidable, el que vemos aquí, que al no tener esa resistencia que comentábamos en el otro electrodo, la corriente se absorberá a lo largo de las estructuras que ofrezcan más resistencia en nuestro cuerpo, como pueden ser tejidos más óseos, ligamentosos, capsulares, es decir, que tienen menos aporte acuoso y que absorberá más corriente. De esta forma tenemos estas iniciales que ya seguro has escuchado, que es la transferencia eléctrica capacitiva y resistiva o, como las iniciales dicen, TECAR. Por tanto, el trabajo con el electrodo capacitivo, al trabajar en esa zona lumbar que estamos comentando, lo utilizaremos para trabajar esos tejidos blandos, esos tejidos que puedan estar dando esa sintomatología, ese dolor que estás notando, tanto a nivel muscular, músculos muy importantes como podemos tener y tendrán que trabajar, como es el glúteo, ese soa, ese cuadrado lumbar, músculos muy grandes que suelen dar esa sintomatología, o incluso esa musculatura un poquito más anterior, esa musculatura tan importante para la respiración como es el diafragma. Y por otro lado, con el electrodo resistivo, que trabajaremos sobre esas estructuras que ofrecen más resistencia, que hemos comentado, como nos vemos escrito ahí en esas articulaciones vertebrales, esos ligamentos, esas estructuras que ofrezcan más resistencia, que también nos pueden estar dificultando el encontrarnos mejor y manteniendo ese dolor de espalda, ese dolor lumbar del que estamos hablando. En cuanto a los parámetros de la aplicación, lo que comentábamos, la frecuencia, el número de sesiones, o la repetición de las sesiones a lo largo del tiempo, lo decidirá tu fisioterapeuta o el profesional que te está trabajando. La posición de los electrodos de la placa lo veremos a continuación con una breve explicación y lo mismo veremos con la potencia y la sensación térmica que tiene que percibir el paciente. En cuanto a los efectos que estamos utilizando con INDIVA, en este caso un dolor lumbar, lo utilizaremos para esa disminución del dolor, esa disminución que puede venir dada por esa inflamación, como hemos comentado, a nivel discal, que puede estar irritando alguna raíz, esa inflamación de alguna musculatura por algún gesto o algún sobresfuerzo que hayamos hecho. De esta forma, cuando estemos trabajando con INDIVA, aumentaremos ese metabolismo, mejorando el trofismo, mejorando el aporte vascular a la zona para que la regeneración se produzca en mejor situación. De esta forma, también reequilibraremos, disminuiremos o pondremos la musculatura en un tono óptimo. De esta forma, estimularemos, haremos un aporte mayor de endorfinas y también mejorará de esta forma la sensación del dolor, disminuyéndola y mejorando la situación en la que te encuentras. Las contraindicaciones que tenemos principalmente son dos, tanto el embarazo como el marcapaso. Lo demás serían advertencias que tenemos que tener en cuenta y utilizarlas con sentido común. Entonces, ahora, por favor, Amaya, pasas conmigo y veremos una breve aplicación de un tratamiento de INDIVA. Ahora, pondremos la placa con un poquito de crema, lo suficiente para que conduzca y haga un buen contacto con la piel del paciente, debajo del abdomen, debajo de una estructura, debajo de una zona, mejor dicho. Gracias. Que tenga un amplio contacto. Electrocapacidad. Hoy, la placa de retorno, como el mismo nombre dice, va a trabajar de forma más pasiva, retornando esa corriente. Por tanto, el paciente no debe, no debes notar ese aumento térmico en la zona de la placa. Notarás el aumento de la temperatura más cercana al electrodo. Empezaremos a trabajar con electrocapacitivo, como te he comentado, para trabajar tejido más blando, tejido muscular, en este caso, de la zona lumbar. Utilizaremos la crema para trabajar en la zona que vayamos a abordar o a tratar en el momento, disminuyendo y mejorando el tono en el que se encuentra. Trabajaremos, como vemos en este caso, más la musculatura glútea, un músculo muy grande que seguramente tenga que trabajarse, como músculos más para vertebrales, cuadrado lumbar o músculos que están a lo largo de esta zona lumbar. Una vez trabajada esta zona, una vez que el tono haya disminuido, el paciente note un alivio por el trabajo que estamos haciendo en esta zona, podremos trabajar en la siguiente fase, que será la fase resistiva, resistiva, en la que cambiaremos el electrodo y cogeremos el electrodo resistivo. Aplicaremos un poquito más de crema y durante esta fase de tratamiento ya podemos ir aplicando técnicas articulatorias, combinarlo con esa terapia manual que aplicamos de forma rutinaria, nuestra fisioterapia e intentar integrarlo con el mismo electrodo, con el mismo equipo de INDIVA, siempre teniendo en cuenta que las zonas que queremos trabajar estén dentro del circuito para estimularlas y para obtener ese beneficio del trabajo de INDIVA. Podemos hacer trabajos más analíticos como un trabajo a nivel de esas estructuras que tengan menos movilidad y queramos aportarle esa terapia manual que tú pienses que sea la adecuada. Y por favor, Amaya, te vas a poner ahora de lado, mirando hacia mí, para hacer un trabajo en otra posición y para que veáis diferentes aplicaciones que podemos hacer con el contacto de la placa. Acércate un poquito más hacia el extremo de la camilla y me vas a doblar las rodillas. Perfecto. Y de esta forma, hacer un trabajo de apertura de espacios para descomprimir y favorecer esa descongestión que pueda haber a nivel discal, a nivel articular de esta zona lumbar que estamos trabajando. Pues esto es todo. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad y ya saben que para cualquier otro vídeo pueden consultar en nuestro canal. Muchísimas gracias. Gracias.